Chicos, Curricán a casi 300 metros de profundidad que subirá por el rapala original. ¡Vamos a ello! ¡Guau, guau! ¡Espera! ¡Hostia! ¿Habré clavado algo? ¡Joder! ¡Mira cómo se mueve Ruggi! ¡Tío, que se está moviendo como un puto cempio! ¡Se está moviendo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Acércate aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Esperate, tío! ¡Me ha bajado hasta abajo! ¡A ver si sube! ¡Mira, mira cómo se mueve, tío! ¡El Curricán! ¡Curricán! ¡Hay algo ahí, tío! ¡No sé, tío! ¡Yo he enganchado algo, creo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se mueve de bien! ¡Ya está! ¡Ya lo tengo aquí, chavales!